Hola chicos, soy Samuel Dan, soy un DJ productor español, llevo tocando 12, 13, 14 años. Antes tenía un grupete de rock y entonces empecé tocando la batería y a partir de ahí a través de unos amigos descubrí la música electrónica. La idea de cuando lancé mi sello Erin, en principio era un poquito tener el control de lo que yo quería sacar, cuándo lo quería sacar, cómo lo quería sacar. Es importante yo creo que escuchar todo lo que te llega y valorar si encaja o no en el sello. El hecho de tener tu propio sello te permite un poco tener el control todavía más exhaustivo de los detalles de la referencia, como te digo, el cómo, el cuándo, el por qué, con quién, etc. El talento es muy importante, la gente tiene que tener hoy en día paciencia porque hay muchísima gente buena haciendo música, con lo cual destacar no es fácil. Hay que ser constante y siempre guiarte por lo que realmente a ti te apetece hacer, por lo que tú sientas. Yo creo que uno tiene que estar seguro de lo que hace, creo que tiene que estar convencido de la música que está produciendo y, como te digo, constancia y dedicación. Mucho trabajo. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Samuel Dan. Quería agradecer a la gente de Project Media por la invitación a sus estudios. Ha sido un placer estar aquí y hacer una sesión. Así que nada, nos vemos pronto. Chao. Nada, quería agradecer a la gente de Project Media por... ¿La gente? Quiero agradecer a la gente no, tío. Mucha gente ahí. Perdona, borra, borra.